Hola amores, yo soy Mayolan de Besay, bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis comprobando, estoy en otro lugar que no es el habitual donde suelo grabar y es que estoy intentando cambiar el set de grabación. Hay muy pocas cosas todavía, solo hay esas luces y eso que ahora os voy a enseñar de dónde es, evidentemente como estaréis viendo en el título, es de Shane, no voy a darle más misterio, pero no me he ido muy lejos de dónde estaba porque es la habitación de mi hermana que está vacía porque actualmente pues no vive conmigo, entonces pues esta habitación está como vacía. Entonces dije yo, no me siento a gusto, ya llevaba tiempo que no me sentía a gusto dónde estaba porque en el fondo había mucho ruido, entonces dije, tengo que hacer algo. Esta es la única pared vacía de toda mi casa que hay, sí que es verdad que faltan un montón de cosas, quiero poner cuadros, cosas bonitas, así que todavía estoy en proceso. Y ahora os voy a presentar el vídeo de hoy que es un haul de Shane, bueno un mega haul porque la verdad que tengo bastantes cosas que enseñar. Digo, como no callo pues voy a empezar ya. He comprado un montón de cositas, primero hice un pedido que me salió casi gratis porque hubo un cupón de no sé qué que me envió mi amiga, os voy a dejar el link en la descripción que compré cinco cosas y solo pagué una, que fueron unas mallas de gimnasio. Además luego hice otro pedido, entonces he juntado los dos, he esperado a que me lleguen los dos, me llegó primero el de los 11 euros y luego me llegó uno que hice conjunto con mi amiga y entonces ese me ha llegado hace nada, hace dos días. He de decir que las cosas ya las he visto, las he probado, porque es que yo soy una persona que no puedo esperar, no puedo esperar, lo siento, es que lo he intentado, pero veía el paquete y yo decía, tengo que abrirlo, tengo que abrirlo. También esto es bueno porque os puedo decir las cosas que me valen, las cosas que tallan más grandes, las cosas que tallan más pequeñas, así que bueno, vamos a buscar un punto positivo a mi no reacción porque ya sé lo que hay en cada paquete. He de decir que la mayoría de las cosas son cosas de gimnasio, accesorios también hay para el pelo porque como estaréis viendo también hay un cambio físico mío, me he puesto de morena, el anterior vídeo también estaba de morena, pero bueno, lo vuelvo a repetir, ya prometo que es el último vídeo que menciono que me he puesto de morena y además me he dejado mis rizos naturales, que no sé si los estáis viendo, pero estos son mis rizos naturales de pequeñita, que ya os haré un vídeo. Muchos cambios, muchas cosas, vamos a empezar con el vídeo que no cayó. Sí que es verdad que he metido las cositas en las bolsas porque vacía y nos voy a abrirlas con vosotros y vosotras y os voy a enseñar lo primero que me he comprado. Os voy a dejar todas las cosas en la cajita de descripción con los precios y demás, para que lo podáis encontrar rápido y es esta funda de aquí verdecita porque últimamente no sé qué me pasa con el verde, mi iPhone es el 14 Pro Max y me lo cogí con cuerdita por si, pues no lo sé, la verdad sinceramente es que me hacía ilusión. Es cómoda la verdad, he de decir, y tiene aquí pues para que ajustes la medida. La verdad que de momento no la he probado, ahora os voy a enseñar otra fundita que no os la puedo enseñar puesta en el móvil porque estoy grabando con el móvil. Antes de enseñaros la otra funda os voy a enseñar esta cosita de aquí que es como unas ventositas que se pegan en los cristales. Acaba de pasar una pelusa y me acaba de fastidiar el clip. ¿Pueden dejar de pasar pelusas? Es muy útil para cuando quieres grabar un vídeo, pegas el móvil, la carcasa, en lo que es el espejo y te grabas el vídeo donde quieras. Sirve como trípode, yo lo utilizo como trípode. Y os lo recomiendo un montón, sí que es verdad que hay algunos que tienen ventosa por delante y tienen ventosa por detrás. Esto es simplemente una pegatina que lo quitas y lo pegas. Si lo despegas no sé si luego se puede volver a pegar o ya se quita el pegamento, ya os lo diré más claramente. Es que no la quiero quitar para no liarla. Me he cogido en blanco y me he cogido en negro porque son los colores así neutros que me pegan con todas las fundas del móvil. La única pega que le pongo es que las carcasas, al tener esto que sobresale bastante a la hora de pegarlo, pues como esto sobresale un poco más que lo que son las ventosas, no termina de pegar del todo bien. Ya lo he cogido así, ya me voy a apañar una temporadita con esto y si no pues ya veré y compraré más. Pero de momento con esto es mi apaño. La funda transparente es la que actualmente estoy utilizando, que también me la he comprado. Si veis tiene lo del circulito pues para cargar el móvil, pero la verdad es que lo he tapado con lo de la pegatina, que lo uso más. Estas son las dos fundas y los accesorios que me he cogido para el móvil. He de admitir que me he vuelto adicta a cogerme cosas de accesorios para el pelo. Me he cogido hace nada unas cintas del pelo del Primark y ahora insane. Mirad todo lo que me he cogido. Voy a enseñaros por accesorios. Primero os voy a enseñar las gomitas, las scrunchies que me he cogido. Scrunchies se llama, ¿no? Bueno, si no ya lo corregiré. Pues me he cogido estos colores que son como colores tierra, que pues pegan con toda la ropa. Me parecen monísimos. Todavía no he usado, la verdad, pero yo creo que agarra bastante bien el pelo para que veáis lo que se estira. Se estira así. Después me he cogido... Madre mía. Todas estas pinzas de aquí, ¿vale? De todos los colores y sabores. Me he cogido de dos tipos de forma, ¿vale? Vienen como... Vale, me falta la negra de este estilo porque lo tengo en el bolso de clase. Se me ha olvidado sacarlo porque soy una penca. Pero para que veáis, son estos coloritos de aquí. Y la verdad que son muy guays y agarran muy bien. Esto, pues te haces un peinado así, te sujetas así... Bueno, así exactamente, pues como que no, ¿no? Pero, en fin. El tamaño es bastante grande, ¿vale? Para que veáis más o menos. Porque yo no sabía muy bien qué tamaño era y es bastante grande, ¿vale? Yo tengo mucho pelo, entonces necesito pinzas y demás que me sujetan bien. Y luego he cogido otra forma porque venía como un pack que salía más rentable y más barato. Así que me he cogido los mismos colores, pero si veis, tiene diferente formita que también es muy mona. Al principio está un poco duro para abrir. Pero cuando se ceda supongo que tardaré menos. Eso espero. Un mosquito ha venido a mi luz, tío. Para que veáis también he cogido unos cuantos accesorios que son estos piercings para el piercing de la lengua. Me parecen colores preciosos. Y luego he cogido unos cuantos anillos que vienen, la verdad, que bastantes. Pero sinceramente yo no os los recomiendo, aunque os los voy a poner en la cajita de descripción. Pero no os los recomiendo, ¿por qué? Porque si veis este que ya me lo he puesto, o sea, es que se ha puesto, de verdad, se ha puesto negro, ¿eh? Se me ha oxidado por completo. Este también está literalmente negro por una apuesta que tienen supuestamente con quitasmalte. Que voy a probar porque si no esto va a ser una faena. No te estiñen y no se oxidan. Así que voy a probar a ver si da resultado. La verdad que los anillos en realidad son preciosos. Pero sí que es verdad que si se me van a oxidar y se me va a poner la mano negra, pues es que no me conviene. Luego me he cogido estos pendientitos de aquí, este pack, que me parecen puestos monísimos. Sí que es verdad que a la hora de ponértelos únicamente tienen lo que sería esta gomita de aquí. Me han hecho el amago como de perderse. Así que os recomiendo que únicamente no uséis de seguro esta gomita porque se os pueden caer. La verdad que vienen unos cuantos. Para que veáis los pendientes me parecen, la verdad, que monísimos, monísimos. Y os los recomiendo un montón, de verdad. Y luego me he cogido este colgantito de aquí, que es como doble, ¿vale? Que esto es como más pegadito a lo que sería la garganta. Y luego esto que colgase un poquito más. La verdad que me encanta y es súper, súper bonito. Espero que no se me ponga negro, ya os contaré. Pero este sí que creo que se puede meter en agua y no se pone feo. Ahora vamos a terminar con los últimos accesorios. Este corazoncito de aquí, que estaba metido en esta cajita de aquí. Y es que, como veis, hay varias figuritas. Yo me cogí el corazón porque cuando hice la compra la hice súper rápido. Solo tenías 15 minutos para hacerla. Y el primero que me salió fue este. Que, por cierto, se me ha torcido. Pero bueno, tenéis todos estos de aquí y diferentes colores. Yo me lo cogí en moradito porque me parecía más mono. Sí que es verdad que este cable me gustaría taparlo para que se lo serviese el corazón. Pero ya os digo, estoy en proceso de... Y por último, ahora sí que sí, antes de empezar con la ropa, os voy a enseñar esto de aquí, ¿vale? Que es la joya de la corona. ¿Cómo es esto? ¿Podría tirarme todo el vídeo haciendo así? Sí. Pero no lo voy a hacer porque lo voy a hacer únicamente y exclusivamente para los vídeos de ASMR. Que, por cierto, si queréis verlos, suscribiros. Y la verdad que me encanta. No me valió nada, ya os digo. Esto estaba en el pack de gratis. Y tenéis aquí un pequeño mandito para, pues, cambiar, pues, yo qué sé, de color. Por ejemplo, quiere rojo, por rojo. Caberle el ritmo y demás. Eso. Para que vaya así, tipo discoteca. Yo la verdad que este no me gusta, pero bueno. A mí me gusta este, que es como tranquilito, tal. Así que nada, vamos a seguir. Y ahora sí, vamos a hacer haul de la ropa. Se me ha olvidado comentar una cosita. Y es que lo que es el corazón, le puedes poner tanto pilas como para enchufe. Y también te trae lo que es para colgar. Que yo esto lo tenía en mi casa, porque lo de colgar sí que es verdad, que era de pegar en la pared. Esta pared, no sé si estáis viendo, pero tiene puntitos y no se pueden pegar cosas. Ahora sí, vamos a empezar con la ropa. Lo primero que vamos a abrir van a ser estas mallitas de aquí. Porque, por si no lo sabéis, voy a ir al gym. En noviembre empiezo y me he comprado seis mallas. O sea, es que estoy fatal. La verdad que son súper bonitas. Yo uso una talla M y esta me queda bastante decente, bastante bien. Así que os podéis mover con tranquilidad, que no se os va a romper nada. Y en la parte de atrás sí que tiene así como un ceñimiento para que a ti se te vea el booty más grande que el de Kim Kardashian. O sea, que en realidad no, que no es mentira. Bueno, no, no es mentira. Hay lo que hay, pero me refiero. Esto, pues evidentemente hace como visión de que te lo aumenta. ¿Puede ser? Algo así. Hasta que tú en el gym, cuando te muevas y hagas algo, se te aumente. Ahora os voy a enseñar el pack de cuatro mallas que me cogí, que son un tanto diferentes, pero como del mismo estilo. Que me cogí en cuatro colores. Este gris de aquí tiene así, estos frunciditos y en el culillo lleva lo mismo que lleva las otras mallas. Me cogí en este colorcito de aquí, que es muy mono. Este que es como un azulito, no sé si se va a apreciar bien. Y me cogí unas negras normales, porque las negras siempre vienen bien. Estas he de decir que también son una M, ¿vale? Pero tallan más estrechas que las otras, la verdad. Tienen esta formita. Y la verdad que me flipan, me flipan. Esta talla es una M, pero si no te gusta ir muy apretada o muy apretada, sí que es verdad que te recomiendo igual que cojas una más. También es verdad que son un poco más calentitas que las anteriores, porque me las quise coger para invierno, que ahora viene el frío. Además de cogerme mallas, me he cogido unas sudaderas muy chulis, muy chulis. La primera sudadera que me he cogido es esta de aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me parece preciosa. Son súper calentitas. Quería que tuviese chano sí o sí, porque yo soy mucho de gorros. Cuando salga del gimnasio me voy a poner las sudaderas calentitas. La sudadera es esta de aquí y el dibujo es este de aquí. ¡Me parece tan bonito! Creo que solo quedaba una. Os invito a que veáis si quedan o no. Es blanquita porque no tenía ninguna sudadera blanca. Maya Lenday es un desastre. Que sepáis que ambas sudaderas son de la talla M. ¿Cómo es? Este sí que es verdad que por la parte de delante no tiene ningún dibujo. Quería una con la parte de delante con dibujo y otra sin. Entonces me he cogido una negra y una blanca. ¿Y cómo es este dibujo? Me flipa este oso. Es que es maravillosa. Encima es súper calentita también. Que era algo que yo quería. Y el chano, o sea, lo tiene todo. Lo tienen todo estas sudaderas. Es que me encantan. Me voy a coger más sudaderas en Shein porque dan mucho resultado. He de decir. Ahora sí, por último, os voy a enseñar dos pijamitas que me he cogido. El primero tiene tres piezas, ¿vale? Son tres piezas. Es un pantalón corto, un pantalón largo y su respectiva camiseta. ¿La camiseta cómo es la camiseta? Es que he tenido que utilizarla ya de ya porque no puede ser más bonita, ¿vale? O sea, es un perezoso. Me representa tantísimo que me lo tenía que coger. Con su respectivo pantalón corto. Así. Es de seda. Con su respectivo pantalón largo. Es lo mismo, básicamente, que el corte. Es bastante calentito, pero no como un pijama de invierno gordo que te mueres de calor, te asas. Que yo no, porque yo con tu pasabriga te esté mejor. Me he cogido otro pijamita, que es este de aquí, que es más en plan Mayalen tienes 21 años. Pero bueno, es este de aquí. Es muy cutre. Pero es que solo me ven mis padres en casa. Así que bueno, en fin, necesitaba pijamas, he de decirlo. Con su respectivo pantalón. Este no es tanto de seda. El otro es más de seda. Este es otro tipo de textura. Es suave también. Con su respectivo pantalón largo. Súper cómodo. Sí que es verdad que esta talla me viene súper, súper bien. Es la M. Lo que sí que os recomiendo es que en el pijama del perezoso tengo la talla M, pero como es de seda se te pega mucho al cuerpo. Y la verdad, sinceramente, se te ve hasta el alma. Entonces, os recomiendo que si no os gusta en plan que se os marque la vida, pues que cojáis una tallita más. Este con vuestra propia talla os va a ir bien porque talla bien. Y ya está, amores. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya os digo, os voy a dejar todos los links en la cajita de descripción. Espero que os hayáis entretenido. Que si os ha gustado alguna cosita y os ha dado ideas, espero que os sirva de algo. Y nada, nos vemos muy pronto con nuevos súper videazos que se vienen. Así que si os gustan, suscríbete, dale like y nos vemos muy pronto.